Gracias a los que se conectan Estoy sorprendido Salúdame, soy tu fan número uno Abigail Contreras, saluditos Estoy totalmente sorprendido ¿Por qué? Porque toda la gente me está mandando Las capturas Las capturas y mensajes De todas las canciones O sea, me están mandando capturas y mensajes Todas las personas Que están comprando mi música Y que están escuchando mi música de banda Mejor vete, como tú no hay dos El corrido más nuevo Humilde muchacho Y estoy tan feliz porque es el primer día apenas Que se subieron y ¡pum! Eso está funcionando bastante bien Estoy feliz por eso Me siento feliz de que toda la gente Pues me está diciendo que las están comprando Que ya las escucharon Y les gustó Y yo me siento feliz por eso De verdad, ¿cómo creen que me siento? Se siente bien Bien chido Se siente súper chido La verdad De saber que Que nos está escuchando muchísima gente Ya las escuché Me gustaron mucho Evelia Saavedra Gracias Oiga Si les está gustando Si les está gustando La neta me siento feliz Ya quiero empezar a cantar las nuevas canciones Como tú no hay dos Mejor vete Y el nuevo corrido Yo pienso que ya Los van a empezar a pedir la gente Ya vamos a meterlas Y vamos a empezar a meter nuestra música Nuestras canciones de nosotros Y ya toda la gente las va a corear Wow, qué chido va a estar Para allá vamos Vamos Que volamos Para allá vamos Deja que pegue poquito una canción Como tú no hay dos Mejor vete Ya van a cantar la de bicicleta Van a corear la de contigo Y no sé No sé Van a empezar a corear todas Sí, es fácil Ahorita le vamos a dar con todo Ahorita que mucha gente nos mira Que tenemos mucha Mucha gente apoyándonos Pues le vamos a dar con todo Les recordamos que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros videos En las diferentes plataformas De redes sociales No olviden suscribirse Para estar siempre bien informados Y recuerden que ustedes Y nosotros somos Hazadón de Palo ¡Gracias! ¡Gracias!